La historia comienza mientras Sanchuk, nuestro protagonista, se encuentra sobre un edificio apuntando con un arma hacia los clientes del restaurante llamado Salón del Amor, pues él es el famoso cupido del que los humanos siempre hablan, solo que ahora ya no usaban flechas sino balas. Horas más tarde, cuando Sanchuk regresa a casa, se encuentra con sus tres amigos con quienes vivía desde hace más de 500 años, ya que ellos también eran cupido, quienes de una manera muy grosera le exigen que prepare la cena, lo que el chico de inmediato hace. Pero mientras los cuatro cenaban, Donggu, uno de sus amigos, comienza a recordarle que la razón por la que estaban ahí era por su culpa, momento en el que se nos muestra una cena de ellos 500 años atrás en la boda del rey con una doncella. Pero como Sanchuk se había enamorado de la mujer, llegó a tratar de impedir la boda, provocando que en ese instante cayera una maldición sobre ellos, la cual se rompería una vez que flecharan a una gran cantidad de personas, lo cual lograrían una vez que hicieran cambiar de color negro a dorado una flecha que tenían en casa, lo que les había tomado 500 años pero ya estaban muy cerca. Por otro lado, tenemos a Baikryon, una veterinaria muy hermosa quien es perseguida por muchos hombres debido a su gran apariencia. Desgraciadamente, toda su vida, cada que la chica se enamoraba, el chico con el que salía sufría algún tipo de accidente, por lo que preocupada decidió ir a ver a un chamán, quien le dijo que en una de sus vidas pasadas había hecho algo muy malo. Debido a esto, en todas sus vidas siguientes en las que había reencarnado, había sido una persona solitaria, lo que tenía razón, pues la chica en esta vida había sido huérfana y nunca había tenido una relación. Mom en el que el chamán le dice que si quería revertir la maldición, debía de subir al monte Ingwang mil veces y pedir perdón, agregando que la última vez que subiera se encontraría con un hombre que conocía su vida pasada. Así que la chica comenzó a hacerlo muy seguido, tanto que en el presente ya había conseguido subir 993 veces, por lo que estaba muy cerca de lograr su objetivo. Regresando con el protagonista y sus amigos, nos damos cuenta que los cuatro chicos vivían una gran vida a pesar de no trabajar, pues se nos revela que el dueño del restaurante El Salón del Amor era descendiente de un hombre que conoció a los chicos cupidos desde su primera vida, por lo que desde entonces habían hecho un trato en el que los chicos se enamoraban a los clientes del restaurante, dándole fama al lugar como el lugar ideal para conseguir pareja, y el dueño a cambio los mantendría económicamente, pues gracias a ellos el lugar era muy exitoso. Una noche, Back Rion, triste por su vida, decidirá beber hasta el punto de ponerse muy ebria, y justo en ese momento llega a Sanjuk buscando al dueño de un auto que estaba bloqueando la salida del suyo, por lo que la chica muy confundida al verlo se levanta de su lugar, comenzando a caminar hacia él llamándolo cariño, y de la nada se desmaya. Así que la dueña del lugar, creyendo que Sanjuk era el novio de su clienta, le pide que pague su cuenta y que se lleve a la chica, momento en el que el protagonista se rehúsa pero termina cediendo, pero al no saber qué hacer decide llevar a la chica a la comisaría. Y mientras esto ocurría, una persona que caminaba por el monte Ingwang encuentra un cadáver, y cuando es analizado descubren que pertenecía a Jeon A, una mujer de la que Sanjuk estuvo enamorado en 1993, pero lamentablemente desapareció de la nada, por lo que en cuanto le avisan al protagonista lo sucedido, acude de prisa al lugar en donde fue encontrada llorando incontrolablemente. Por otro lado, Back Rion regresa al bar en donde se emborrachó la noche pasada para saber quién había sido quien la llevó a la comisaría, pero como no logra descubrir nada, decide comenzar a beber, momento en el que la dueña del lugar, al verla tan sola, decide presentarla con otra chica quien también estaba sola, llamada Eunseo, llevándose tan bien que de inmediato compartieron sus números de teléfono para seguir en contacto. Los días pasan y una tarde mientras el protagonista se dirige a ver una exposición inspirada en Cúpido, se encuentra con Back Rion y en cuanto la ve, logra reconocerla de noches atrás, pero ella a él no. Sin embargo, después de unos minutos, la chica logra recordarlo y de inmediato le reclama por haberla abandonado en la comisaría, momento en el que el chico se defiende diciéndole que estaba tan ebria que no pudo decirle dónde vivía y que no quería que pensara mal de él, por eso la había dejado en un lugar seguro, momento en el que Back Rion entiende sus razones y le agradece por lo que hizo, comenzando a quejarse de Cúpido por no tener flechas de amor para ella, lo que deja desconcertado al chico, pues todos tenían a alguien destinado para ellos, entonces comienza a analizarla, dándose cuenta que todas las personas del lugar tenían el hilo rojo del destino atado a ellos menos la chica, pero justo en ese momento Back Rion, al sentir su mirada, comienza a acercarse a él, poniéndolo muy incómodo, y al estar muy cerca el uno del otro, el corazón de la chica comienza a latir como nunca antes lo había hecho, momento en el que le dice al chico que no debía de enamorarse de ella o iba a sufrir, pero el chico creyendo que era una broma le dice que eso no pasaría, pues no se iba a enamorar, sin embargo su curiosidad por saber por qué la chica no tenía su hilo rojo le gana, así que saliendo de la exhibición comienza a seguirla, mientras esto ocurría, Eonceo, la chica que la protagonista había conocido días atrás en el restaurante desaparece, por lo que su esposo acude a la comisaría a denunciarlo, así que la policía comienza a hacer una investigación, en donde descubren que la mujer tenía un amante, siendo él el principal sospechoso, por fortuna la dueña del restaurante y un hombre dueño de una inmobiliaria vieron a un hombre sospechoso cerca del lugar el día que Eonceo desapareció, por lo que rápidamente fueron a testificar cómo era el hombre que habían visto, esperando con eso encontrar al culpable, lamentablemente el villano al enterarse de que había testigo decide eliminarlos matándolos a ambos, una tarde mientras un grupo de policías se encontraban buscando a Eonceo, se enteran de que su jefe y su esposa habían sufrido un accidente automovilístico, en el que también viajaba su perro con ellos, por lo que deprisa acudan al funeral, y más tarde el señor Yehi, el líder de la unidad de homicidios, se entera de que el perro había sobrevivido, pero que habían tenido que realizarle una cirugía, por lo que decidirá la veterinaria a visitarlo, lugar en donde se encuentra con la protagonista, y al verla queda completamente deslumbrado por su belleza, así como todos los hombres a su alrededor, al mismo tiempo que aparece Sanjuk junto a su amigo Dai Chill, su amigo que de vez en cuando se convertía en perro debido a la maldición que les habían lanzado 500 años atrás, pues necesitaba una excusa para seguir vigilando a Bakrion de cerca, y que mejor que ir a su negocio con un perro, pero al ver al detective Yehi ahí se queda muy sorprendido, pues el hombre había formado parte de su vida 500 años atrás, pues él era el rey con el que su amada donceya iba a casarse, pero al ver que se veía muy interesado en la protagonista comienza a cambiar su sorpresa por molestia, por lo que en cuanto llega su turno de pasar con la veterinaria le hace saber su molestia por la atención que recibía de todos los hombres, mencionando que esa era la razón por la que Cupido no la flechaba y molesto decide irse, pero en realidad solo se queda fuera en su auto para seguir vigilándola, horas más tarde cuando Bakrion ya iba de camino a casa decide caminar por un atajo para llegar más rápido, pero de la nada comienza a sentir que alguien la seguía, por lo que decide comenzar a correr y cuando estaba a punto de ser atrapada aparece Sanjuk y la rescata golpeando al villano hasta hacerlo huir, quien había ido a buscarla para terminar con su vida, ya que ella había estado con Eun Seon el día que desapareció, así que probablemente también podría ser un testigo, sin embargo la protagonista en ese momento se olvidó de ella y comienza a preocuparse por Sanjuk, pues después de haberse acercado a ella seguramente había quedado muy malherido, como todos los chicos que habían intentado tener una relación con ella, pero al darse cuenta que su acompañante no tenía ni un rascuño se quedó muy sorprendida, por lo que agradecida de haberla defendido lo abraza con mucha fuerza y lo besa en la mejilla, poniendo al chico muy nervioso, pero cuando Bakrion se da cuenta de lo que había hecho rápidamente se aleja, comenzando a decirle al chico que parecía que estaban destinados, pero Sanjuk de inmediato lo niega, minutos más tarde mientras la chica cenaba junto a su mejor amiga le revela que había conocido al hombre que era su destino, pero su compañera no le cree diciéndole que el chamán le había dicho que encontraría a su hombre destinado una vez que subiera mil veces al monte Ying Wang, y aún no las había cumplido, lo que hace dudar por un momento a la protagonista, así que la mañana siguiente subió a la montaña a pedir perdón y al mismo tiempo a pedirle a Dios que Sanjuk sea su hombre destinado, prometiéndole que la próxima le llevaría una foto para que no se confundiera de hombre, por lo que ahora debía encontrar una manera de tomarle una foto al chico, y mientras Bakrion iba bajando de la montaña se comentara de que su restaurante favorito se había quemado y que la dueña del lugar había muerto, lo que la dejó en shock. Mientras tanto la unidad de homicidios seguía investigando el caso de Eunseon y los asesinatos de los testigos, en donde finalmente descubren que había un tercer testigo, una mujer que había salido con Eunseon del restaurante la noche que la mujer desapareció, por lo que comienzan a tratar de buscarla por todos lados pero no logran encontrarla. A continuación, nuestra protagonista piensa en una idea para traer a Sanjuk de vuelta, así que lo llama diciéndole que la última vez que llevó a su perro se percató de que estaba pasado de peso, así que el chico le cree y nuevamente acude al negocio de la chica, en donde Bakrion, nuevamente creyendo que su destino era estar a puntos, decide invitarlo a cenar, por lo que por la noche acude al salón del amor, donde la chica trata de coquetearle pero Sanjuk le deja en claro que no estaba interesado en ella. Debido a esto, la protagonista vuelve a subir al monte en Wang dos veces más, pidiendo que el chico fuera su destino, pero mientras subía su recorrido número 997, se encuentra con su enamorado, quien había subido a pedirle perdón a John A. por no haber podido atrapar a su asesino, y Bakrion al verlo se emociona tanto que corre hacia él y le toma la foto que tanto quería de él, momento en el que ambos chicos comienzan a pelear por el teléfono hasta que terminan dándose un beso, poniéndose un poco incómodos. Sin embargo, la chica aprovecha el momento para invitarlo a beber, lugar en donde finalmente le revela que un chamán le había dicho que la razón por la que estaba sola fue porque en su vida pasada hizo algo muy malo, siendo esa la razón por la que había subido tantas veces al monte en Wang a pedir perdón, lo que deja muy sorprendido a su acompañante, así que sintiendo empatía le cuenta que él no sentía que tenía el derecho de enamorarse, pues una vez lo hizo pero salió muy lastimado. Minutos más tarde, mientras ambos protagonistas finalmente iban a casa, deciden contratar a un chofer designado, ya que habían bebido, pero en cuanto el hombre llega, Sanchuk nota que era el mismo hombre que había intentado atacar a la veterinaria noches atrás, por lo que decide golpearlo, momento en el que el villano temeroso porque ya lo habían descubierto decide revelar la verdad, mencionando que la dueña de la veterinaria que era la competencia de background lo había mandado a darle un susto a la protagonista, pues desde que la chica había abierto su negocio había robado todos los clientes de la mujer, por lo que el agresor y la veterinaria sintiendo la culpa de lo que habían hecho deciden arrodillarse ante la protagonista y suplicarle su perdón, así que la chica decide perdonarlos. En ese momento se nos muestra una escena de 500 años atrás en donde vemos a Sanchuk y a sus amigos cumpliendo su labor como cupido, sin embargo el protagonista al ser un poco rebelde comenzó a emparejar personas sin importarle si tenían una conexión por medio del hilo rojo o no, lo que comenzó a enfurecer a Sam Sim, el dios del hilo rojo, mientras que por otro lado, Jae Hee, quien en el presente es el responsable de la unidad de homicidios, 500 años atrás era parte de la realeza, quien se había enamorado de una doncella, así que el protagonista queriendo ayudarlos le lanzó una flecha a la doncella para que se enamorara del hombre, pero por accidente esa flecha se movió de dirección y terminó dándole a él mismo, por lo que quedó enamorado de la doncella, así que comenzó a seguirla por todos lados tratando de protegerla, sin embargo cuando Sam Sim descubrió lo que estaba pasando lo llevó ante él advirtiéndole que no volviera a jugar con los hilos del destino y que no volviera a relacionarse con los humanos, entonces sus alas fueron quemadas, momento en el que el detective Jae Hee despierta, pues había sido un sueño de él, lo que lo confunde un poco, pues era un sueño recurrente, pero al contárselo a sus compañeros de trabajo le hacen saber que seguramente podría ser un recuerdo de su vida pasada, por otro lado Sam Juk sintiendo pena por la protagonista porque ya había descubierto que era huérfana y que toda su vida había estado sola se propone conseguirle pareja, pero cuando la chica se entera se molesta, pues ella quería que él fuera el hombre a su lado, días más tarde la policía continúa investigando quién podía ser la mujer que se enojó a la difunta Eun Seum, el día que murió y cuando creen que ya la habían encontrado resulta que en realidad no era la persona que buscaban, desgraciadamente la persona que estaba detrás de las muertes de los testigos y de Eun Seum no lo sabía, por lo que decidió ir a matar a la chica. Pasan los días y Valk Rion sigue subiendo a la montaña, pero cuando bajaba de su recorrido 999 se da cuenta que había olvidado la foto de Sam Juk que había llevado con ella, por lo que preocupada sube a recuperarla, momento en el que se encuentra con su enamorado en donde siempre se le ha pedido perdón, lo que la deja muy sorprendida, pues nuevamente creía que el destino era el que los estaba uniendo, así que cuando bajan del lugar la protagonista finalmente se arma de valor y le dice a su acompañante que debía de dejar de buscarle pareja, confesándole que quien le gustaba era él, pero el chico recordando que no debía de involucrarse con los humanos le dice que si estaba tratando de ayudarla a conseguir pareja era porque sentía lástima por ella, no porque sintiera algún interés, lo que rompe el corazón de la chica y al llegar a casa se rompe en llanto, sin embargo a la mañana siguiente se convence que lo que Sam Juk le había dicho era mentira, pues ella sabía que si estaba enamorado de ella por la forma en la que la veía, así que decide tomarse el día en el trabajo para finalmente poder dar su recorrido número mil a la montaña Inwang, pero para su mala suerte comienza a llover y a ser perseguida por un hombre vestido de negro, y mientras esto ocurría el investigador Jae Hee y Sam Juk se enteran que el atestigo que hasta ahora no habían podido encontrar del caso de la muerte de un seo era Baik Rion, lo que los alerta a ambos, así que deprisa comienzan a buscarla, por fortuna el agente Jae Hee la encuentra minutos más tarde en la cima de la montaña, quedándose a su lado para protegerla, pero cuando Sam Juk finalmente llega a la cima ya no encuentra a ambos chicos, sino que en su lugar se encuentra con el dios Sam Sing, quien le dice que al parecer no había aprendido que no debía de enamorarse de una humana, por lo que comienza a lastimarlo y nuevamente le quema sus alas, lo que al chico no le importa y sigue en su búsqueda de la protagonista, encontrándola más tarde acompañada por el investigador Jae Hee, lo que lo hace ponerse un poco celoso. A continuación, el detective Jae Hee sigue adelante con su investigación, momentos en el que el protagonista y el jefe de la policía le hacen saber que ellos habían trabajado en la investigación del fallecimiento de las dos niñas de secundaria en 1993, en donde habían descubierto que el asesino un día antes de matar a sus víctimas les entregaba una pequeña libreta roja que en la portada contenía escrito un pecado de los siete pecados femeninos que se habían implementado durante la dinastía Yoseon, como robo, enfermedad, celos, desobediencia y que todas las víctimas habían sido mujeres que morían un día que nevaba, por lo que el detective le entra curiosidad y decidirá revisar la casa de Eun Seon, la última víctima, encontrando entre sus cosas una libreta roja con la palabra escrita adulterio, lo que hace que la teoría del protagonista y del jefe de policía comience a tener sentido, así que manda llamar a Buck Rion pidiéndole que testificara sobre lo que vio el día que Eun Seon murió, así que la someten a hipnosis para tener una historia más detallada de lo sucedido, en donde confirma la historia de los anteriores testigos, mencionando que el hombre que atacó a la chica medía más de un metro ochenta, al mismo tiempo que logra ver parte de su vida pasada en un bebé que conocía a Jae Hee, lo que hace que la policía siga sospechando del señor Kim, el amante de Eun Seon, pues él cumplía con las características descritas, así que nuevamente comienzan a seguirlo, al mismo tiempo que Sanchuk comienza a cuidar de la protagonista, pues al ser testigo ya se había convertido en una amenaza para el asesino, debido a esto Buck Rion comienza a enamorarse más y más del protagonista, a pesar de que él prometía que no sentía nada por ella, una noche mientras nevaba mucho la protagonista decide salir a comprar alcohol acompañada de su amiga Dora, con la que vivía, pero cuando Sanchuk se entera de que había salido de casa se preocupa y comienza a buscarla, y cuando por fin la se encuentra y ve que estaba bien decide irse, momento en el que Dora lo invita a ir con ellas a casa a beber un poco, para al final invitarlo a pasar la noche en su casa, lo que pone muy nerviosa a Buck Rion, pero muy feliz, pues el chico que le gustaba estaba muy cerca de ella, pero mientras los chicos dormían la protagonista sueña con el chamán al que acudió años atrás, quien le decía que Jae Hee era el hombre de su destino, pero que si ignoraba su destino podría haber terribles consecuencias, lo que asusta un poco a la chica, pasan los días y la policía se entera que la última noche que nevó había desaparecido una nueva mujer, y haciendo las investigaciones descubren que había sido una mujer con la que Buck Rion se cruzó la noche que salió a comprar alcohol con Dora, en donde también descubren que el asesino había estado muy cerca de la protagonista pero no le había hecho nada, así que nuevamente mandan llamar a Buck Rion para testificar, quien revela que le había visto la cara al hombre, por lo que finalmente pueden hacer un retrato del villano, sin embargo Sanchuk descubre que en realidad esa no era la cara del asesino, pues parecía que usaba una máscara, por lo que queriendo colaborar en el caso se acerca con el jefe de policía a ofrecerle su ayuda, y en cuanto el hombre acepta lo lleva con el equipo de investigación liderado por Jae Hee y lo presenta como el nuevo ayudante, revelando que él era el único testigo que quedaba vivo del asesinato de 1993, lo que deja a todos en shock, pues según los datos del chico él había nacido un año después de aquel incidente, pero el protagonista tratando de hacer una historia creíble les dice a todos que su padre había trabajado en ese caso, pero justo la noche que estaban a punto de atrapar al asesino, él desapareció, lo que Jae Hee no le cree del todo, pero decide aceptarlo dentro del grupo. Por otro lado, una noche que Sanchuk llevaba a la protagonista a su casa, comienza a darse cuenta que en realidad sí sentía algo por la chica, por lo que dejándose llevar un poco por sus sentimientos, la abraza con mucha fuerza, lo que hace que Buck Rion comienza a creer que eso significaba que el chico también estaba enamorado de ella, por lo que comienza a buscarlo desesperadamente, lo que al chico comienza a preocuparlo, pues sabía que en muy poco tiempo se iría del mundo humano, así que tratando de respetar las reglas decidió ignorarla, provocando tanta tristeza en la chica que decide emborracharse por varios días para sanar su dolor. Sin embargo, una noche cansada de no tener respuesta del protagonista decidió ir a buscarlo a su casa, en donde le revela que había visto partes de su vida pasada, y enseguida le da un beso, momento en el que Sanchuk no puede controlarse más y comienza a besarla, pero para su mala suerte es visto por Dom Chill. Mientras esto ocurría, el detective Jai Hee había comenzado a investigar al protagonista, ya que había recibido unas fotos anónimas del caso de 1993, en donde claramente se veía el chico trabajando, por lo que comienza a seguirlo encontrándolo en la cima de un edificio con una gran arma, por lo que creyendo que era un asesino lo enfrenta. Pero Jai Hee de inmediato lo convence de que su arma no era real, y de que el hombre de las fotos era su padre. Pasan los días y Bakrion tratando de hacerle ver a Sanchuk y a Jai Hee de que no tenían que seguirla cuidando todo el tiempo porque ella era valiente decidió vestirse completamente de negro, esperando de esa forma intimidarlos, para enseguida decirles que en sus sueños había comenzado a ver el ataque de la última chica que había desaparecido, llevándolos al lugar en donde todo había sucedido. Sin embargo, lo que ella no sabía era que en realidad la vida que estaba viendo era la de Jonah, la víctima de 1993, pero Sanchuk de inmediato lo deduce, por lo que decidían dar un recorrido por el lugar en donde vivía la chica, para después dirigirse a una casa cercana en la que el protagonista y sus amigos habían vivido 40 años atrás, momento en el que aparece una vecina del lugar y comienza a platicar con Jai Hee, a quien le cuenta que después de que cuatro chicos apuestos vivieran ahí, nadie más había habitado la casa, mostrándole una foto de Sanchuk y sus amigos, lo que nuevamente comienza a despertar sospechas en el investigador. Mientras eso ocurría, Donggu, uno de los amigos del protagonista, se enamora por primera vez en 500 años de la mejor amiga de la protagonista, por lo que deseando quedarse más tiempo para disfrutar de su amor, decide comenzar a unir parejas que no debían unirse, para que así les tomara más tiempo terminar con su condena, lo que los amigos del chico descubren, así que deciden atarlo y prohibirle salir. Una noche, mientras Bykron se encontraba en el trabajo, recibe un mensaje de Eunseon pidiéndole que se reuniera con ella en un lugar abandonado, pero que no le dijera a nadie, por lo que la chica de inmediato cae en la trampa y acude a su encuentro, en donde desgraciadamente con quien se encuentre es con el asesino, así que el tipo comienza a atacarla fracturándole el cráneo, pero por fortuna la policía descubre que la chica había recibido supuestos mensajes de Eunseon, así que rápidamente comienzan a buscarla, encontrándola minutos más tarde muy malherida en el piso de una bodega abandonada, por lo que es llevada al hospital y sometida a cirugía, en donde la chica inconscientemente comienza a recordar su vida pasada, en donde finalmente descubre que el ángel que recientemente había comenzado a aparecer en sus sueños era Sanjuk, momento en el que finalmente se nos revela que 500 años atrás, después de que Sanjuk se autodisparara una flecha y quedara enamorado de aquella doncella, la doncella también se enamoró de él. Lamentablemente la chica ya había pactado con el rey que se casaría con él, por lo que el ángel y la doncella tenían una aventura a escondidas, pero justo el día de la boda de la doncella con el rey, Sanjuk apareció tratando de detenerla, pero justo en ese momento comenzaron a ser atacados por arqueros quienes mataron a muchas personas, entre ellas incluido a Sanjuk, lo que destrozó a la doncella, pero solo días más tarde apareció ante ella un niño, quien también parecía tener poderes, y tratando de consolarla le dijo que si se quitaba la vida, en la próxima tendría la oportunidad de tener un hilo del destino conectado a su verdadero amor, por lo que la chica sin pensarlo decide escapar del castillo y lanzarse por el acantilado, y en cuanto la chica despierta y ve parada frente a ella a su enamorado, le confiesa que ya sabía que era él el ángel que tanto buscó, momento en el que Backryon también recuerda que la noche que fue atacada por el asesino lo rasguñó con mucha fuerza en el cuello, así que la policía comienza a hacer sus investigaciones, encontrando en la escena del crimen un cigarrillo con el ADN del señor Kim, el amante de Eun Seon, y cuando por fin lo detienen, le encuentran en el cuello un gran rasguño, por lo que inmediatamente definen que él era el asesino detrás de todas las muertes, mientras esto ocurría, el doctor que realizaba la hipnosis en los testigos, descubre que las declaraciones de Backryon hablaban del presente, pero también del caso de 1993, y también de una mujer que decía vivir en el palacio muchos años atrás, por lo que deduce que la chica era la reencarnación de Jeon A, así que rápidamente se lo ha de saber a Sanjuk, y el chico queda completamente sorprendido, pues todas las vidas en las que se había enamorado, siempre había sido de la misma mujer, por lo que deprisa va en busca de la veterinaria, y en cuanto se ven el uno al otro, ambos entienden que su destino siempre había sido estar juntos, por lo que se abrazan, iniciando por fin una relación. Mientras esto ocurría, el detective Jae Hee seguía investigando a Sanjuk, así que manda hacer una prueba de ADN de un vaso del que el chico había bebido, pero los resultados no arrojan nada, y en cuanto acude a ver al chico, ve que sus manos habían desaparecido, pero Sanjuk al ver que había sido descubierto, salió corriendo para no tener que dar explicaciones, así que Jae Hee asustado decide ir en busca de Bykron y advertirle que se aleje del protagonista, pero la chica se niega a hacerlo, pues ya había iniciado una relación, haciéndole saber que aunque el chico fuera un extraterrestre, ella lo querría, pero el detective no contento con eso, va en busca del ángel y le pide que le diga quién era, momento en el que el chico finalmente se sincera y le confiesa que él y el hombre de las fotos de 1993 eran el mismo. Los días pasan y una mañana mientras Sanjuk y su novia salían, deciden ir a visitar el orfanato en el que Bykron fue criada, en donde el chico por accidente encuentra un letrero con los siete pecados de los niños, lo que dejó un poco intrigado al chico, así que rápidamente se acerca a la directora y le pide que le explique qué era eso, momento en el que la mujer le cuenta que la antigua directora solía golpear a los niños y rompían alguna de esas reglas, pero que en 1993 el orfanato sufrió un incendio y la mujer desapareció de la nada, lo que le hace creer al protagonista que quizá el señor Kim, el amante de Eun Seon, había sido un niño huérfano de ese lugar y que por eso usaba la misma forma de castigar a las mujeres como a él lo habían castigado, sin embargo como los registros de antes de 1993 habían desaparecido en el incendio, no tenían cómo comprobarlo, además de que en las escenas del crimen habían captado a dos hombres vestidos de negro de diferentes alturas, por lo que deducen que el señor Kim tenía un cómplice, a continuación los amigos del protagonista siguiendo con el plan de irse pronto de la tierra continúan con su trabajo enamorando parejas, hasta que finalmente logran llenar la flecha de acero, por lo que en ese momento comienzan a desaparecer, sin embargo mientras los chicos festejaban algo sale mal y la flecha nuevamente retrocede, y mientras esto sucedía Backroom comienza a tener cada vez recuerdos más frecuentes de la vida de John A en 1993, por lo que termina deduciendo que ella era la chica de aquel entonces, la misma que conoció a Sanjuk 500 años atrás, y su novio termina confirmándoselo, así que la chica un poco nostálgica visita a los padres de John A y al verlos rompe en llanto, por lo que decide pedirles que la dejen ser su hija dejando a los señores en shock, y cuando salen de ahí Backroom le agradece a su novio por estar a su lado en todas las vidas que había vivido, confesándole finalmente que lo amaba, así que muy felices ambos deciden pasar la noche juntos, momento en el que Sanjuk le cuenta que pronto desaparecería, pues se enfrentaría a una metamorfosis, la cual podría durar de una semana a 10 años, lo que comienza a asustar a la chica, pues no quería perderlo de nuevo, mientras tanto Jaehee descubre finalmente que el protagonista era cupido, por lo que decide enfrentarlo, contándole que hacía unos meses había comenzado a soñar con lo que parecía ser su vida pasada, en donde se había enamorado de una mujer, preguntándole si Backroom era aquella mujer, pero el chico decide no contestarle y lo único que le dice es que él los había intentado matar a ambos, lo que el detective no entiende, pues él no aparecía en sus recuerdos del pasado, mientras tanto el asesino nuevamente ataca y esta vez mata a una empleada del señor Kim, a quien le entregó el pecado de enfermedad, lo que la policía comienza a investigar en cuanto encuentre el cuerpo, llegando a la conclusión que solo faltaba el último pecado, el cual era celos, así que tratando de encontrar más pistas, acuden a la oficina del señor Kim, esperando encontrar entre las cosas de su empleada la libreta roja con su pecado, pero en su lugar encuentran una entre las cosas del señor Kim con la palabra celos, y justo en ese momento el asesino ingresa a la cárcel en busca del señor Kim y lo mata, para enseguida ir a la veterinaria de Backroom con la excusa de que su perro necesitaba una operación, momento en el que la chica al escuchar su voz se da cuenta de que era la misma voz de su atacante en 1993, pero decida no decir nada hasta estar completamente segura, mientras esto pasaba el detective Yagi solicitaba un permiso para revisar cada casa dentro de un perímetro de cuatro zonas, pues el chico creía que ahí debía de estar el culpable, y en cuanto encontraran su escondite lo sabrían, así que mandan mucha fuerza policial a trabajar por varios días, por la noche cuando el protagonista regresa a casa comienza a platicar con su amigo Don Chill, quien le dice que Don Pal le había contado que había una manera de no tener la metamorfosis, lo que intrigó un poco al chico, y minutos más tarde aparece frente a él el pequeño niño que le había aparecido a Backroom 500 años atrás, quien resulta llamarse Valentía, así que le dice a Sanju que se le habían dado dos oportunidades para estar con su amada, la primera con Jung Ha y la segunda con la protagonista, pero que parecía que las estaba desaprovechando, diciéndole que dejara de ponerle excusas para estar con ella, pues la chica ya había dado una vez su vida por él, por lo que era su turno, así que deprisa el chico va en busca de Don Pal y le pregunta cómo podía evitar la metamorfosis, momento en el que el chico le revela que mientras iniciaba su proceso de metamorfosis, alguien debía lanzarle una flecha de acero, atravesando el capullo y dándole a su corazón, pero si falleba moriría, riesgo que el chico decide correr, por lo que habla con Don Chill y le pide que en cuanto su proceso iniciara, le lanzara la flecha, y horas más tarde, Sanju decide preparar una sorpresa para su novia en el parque al que Jung Ha no pudo llegar el día que le quitaron la vida, lugar en donde finalmente le confiesa que la ama y le entrega un anillo como promesa de que haría todo para estar a su lado. Pasan los días y Backroom decide someterse nuevamente a hipnosis, en donde comprueba su teoría de que el esposo de Eun Seon era el asesino, así que deprisa decide ir a buscar al detective y contarle lo que había descubierto, así que el hombre preocupado por la seguridad de la chica decide llevarla a casa en su auto, pero justo antes de irse suena su teléfono, momento en el que sube a la chica al auto y él atiende la llamada afuera, en donde uno de sus compañeros le hace saber que finalmente habían encontrado el escondite del asesino, en una casa muy oculta con las paredes llenas de todas las fotografías de las personas que habían muerto desde 1993 en adelante, sin saber que dentro del auto había una bomba, la cual después de unos minutos explotaría, y para su mala suerte justo en ese mismo momento comienza la metamorfosis de Sanjuk. Por fortuna Dong Chill lanza la flecha en muy pocos segundos, logrando darle en el corazón del chico, y él librándose rápidamente usa sus alas para llegar hasta su novia, segundos antes de que la bomba explotara, por lo que poniendo a la a salvo va en busca del villano, con el que pelea por varios minutos hasta que quedan muy malheridos. Por fortuna, el asesino pierde el equilibrio y cae de un segundo piso sobre metal, perdiendo de inmediato la vida, y para cuando la policía y Beck Rion logran llegar a la escena del crimen, Sanjuk ya había perdido mucha sangre, tanto que segundos más tarde también pierde la vida y comienza a desaparecer, al mismo tiempo que sus amigos, lo que es un golpe muy fuerte para su novia, que se deprime durante varios meses. Sin embargo, después de un tiempo recobra el ánimo y decida volver a subir mil veces más al monte Ying Wang, pero ahora con el propósito de pedir que su novio regresara, lo que le demora muchos meses más, pero cuando llega el recorrido número mil, su esfuerzo surge de efecto y Sanjuk aparece frente a ella, ahora como humano, pues al haber detenido la metamorfosis perdió sus alas y ganó un hilo rojo, que finalmente se unía a su enamorada, así que le pide perdón por haber tardado en regresar, explicándole que había tenido que renacer, lo que la chica no puede creer y lo abraza con mucha fuerza, así que desde entonces inician su vida juntos y con el paso de los años logran formar una familia, convirtiéndose en padres de una hermosa niña, momento en el que el pequeño coraje y Samzin aparecen, recordándonos que los seres humanos creamos nuestro propio destino, pero que el tener miedo no nos llevará a nada.